Acabamos de recibir la visita de Pedro Y tengo una mala noticia ¿Qué? Va a hacer algo la abuela ¿Qué va a hacer la abuela? Yo me callo y si no me da con el cuchara ¿Cómo? ¿Se calla? No Pero vino contigo Sí, en el coche Y no ¡No! ¡No hay nadie! ¡Venga, hasta luego! Creo que al final tiene el problema Creo que se fue, para, para, para A ver si se fue Chicos, mírenla Está ahí ¡Ay, no! ¡No! ¡Me vio! ¡Me vio! ¿Se me esconde atrás de la cortina? Sí, te la escondemos Se va, se va, se va, se va ¡Mírala! ¡Ay, pobre Pedro! ¡Me lleva ahí volando! ¿Qué hace? ¡Ay, no! ¡Abuela! Abuela, ¿estás bien? 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 Sí, sí Ahora te abrimos la puerta, abuela Viene con una valija La abuela ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo avisé Con una valija ¿Por qué viene con una valija? ¡Vamos, Fluffy! Pero se cayó Fluffy, abuela ¡Ay, Fluffy! ¿Estás bien? Va en revés a Fluffy Creo que... A Fluffy nos vale una pata, abuela ¡Ay, sí! Pero pobre Fluffy ¡Hola, lindita! ¡Ay, qué linda casa! Sí, gracias, abuela ¿Venís a conocerla? Sí, sí A conocerla Bueno, a ver Este es el living Ahí está la cocina El comedor Esta es nuestra habitación La de que está acá a la derecha Atrás, aquí Esto es una tele Esta es la cocina ¡Claro! Aquí Evelyn no cocina ¡Exacto! ¡Ay, sí, es hora de maquinarte! Allá está el lavadero ¡Qué grande! ¡Uy, qué linda! ¿Qué le pasa a la abuela? ¿Qué hace? Sí, no entiendo Porque no entiendo Que está maquinando ¡Qué raro! Lindito, bueno Me tengo que ir ¿Te vas? ¿Fue rápido todavía? Creo que no se ha ido ¿Qué haces? Creo que no se ha ido, Evelyn ¡Abuela! ¡Ya! ¡Es mi habitación! ¡Es mi habitación! ¡Es mi estudio! ¡No, es mío! ¡Es mío! ¿Qué haces? ¡Abuela! ¡Pero que tiene! ¡Pero que tiene! ¡Está haciendo fuerza! Hay pestillo, ¿eh? Hay pestillo Vamos a verla Vamos a verla De la escuela A ver No puedo abrir la puerta Evelyn, gira la llave ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí trabaja, Evelyn! ¡Tiene similidad! ¡Tiene similidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira atrás! ¡Mini, mírala! ¡Mira la abuela! ¡No la veo! ¡Vení acá, vení acá, vení acá! ¿Qué está haciendo? Está pegándose contra la puerta Contra la puerta Para que nadie la saque de ahí ¡Hola! ¿Qué está haciendo? ¿No quiere que la saquemos? No sé, pero la pobre esplotivo Como sea que la mano... ¡Abuela! ¡El perro! ¡El perro! ¡Qué lejos está, eh! ¿Qué está pasando? ¡Ah, mira! ¡Han entrado! ¡Hola! A ver, abuela ¿Qué es eso de entrar a las habitaciones de la gente Sin pedir permiso? ¿Qué tengo que pedir permiso? Si esta es mi habitación ¡No es mírala! Además, te trajiste una valija ¡Pero que esta es nuestra! ¡Ela! ¡Ja! Está vacía la valija Se me está escapando la abuela La abuela amarra ya la valija ¡Ay, perdón, detalles! Está vacía O sea, no tiene nada dentro ¡No, no, no! ¡Ya me tiene mis cosas! ¡Mis trapos viejos y todo eso! No tiene nada, eh ¿Dónde va ahora? ¿Dónde va? ¿Qué haces, abuela? ¡Qué lindo patio! Pero lo hizo mal Así no es Así no es Abuela, hay que bajar hasta abajo del todo Lo rompió Abuela ¿Se va a tumbar solecito la abuela? ¡Esto sí crees! Pero abuela, no hay sol ¡Ay, qué lindo está el solcito de la narca! ¡Pero no hay sol! ¡Oh no, Fluffy! Bueno, ya que la abuela se tumba, yo también ¡Oh no, Fluffy! Fluffy me dice que sí Bueno, abuela, ¿cuáles son tus planes? Pero abuela, no hay sol Ah, sí, mis planes, querida ¿Dónde me quedo? ¿En tu casa? Lejos de la nuestra ¿Dónde está mi casa? Coge donde está tu casa, abuela Tenemos que hacer un debate O me quedo con el mocoso y Melinita O me quedo con ustedes Con Melina Con Melina Bueno, señor Me tiene que llevar a la casa de Melinita Por favor El coche está roto Ay, bueno, Melinita Me tengo que quedar acá Ay, qué chistosa Bueno, mira Vamos a una cosa ¿Qué? Por tiempo limitado Puedes quedarte en la habitación de Dani ¿Qué? Me parece bien ¿Dónde está? Abajo, abajo, abajo No, no, no 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 Pero la abuela corrió más que yo Para, tengo que decirte una cosa Ven ¿Qué? ¿Cómo que si va a quedar en mi habitación? Y bueno ¿Qué quiere que te diga? No le voy a dejar una mía Tu abuela No es la mía El otro es tu humita El otro es tu humita A humita no se la podemos metar ¿Y a mí sí? A ver Esto está en la cama acá Y Melinita no se va a poder quedar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, está ahí Abuela, de verdad Ay, me cachis Me agarraron ¿Estás bien, abuela? Ahora luz con el culo Abuela, ahí no Ay, no, que se rompó Ay, perdón Mi hijito ayuda Ven, abuela Dame, dame, dame ¿Cómo se llama? Fluffy Ven, abuela Ay Bueno, abuela Abuela, sabes que es de juguete, ¿verdad? ¿Cómo que es de juguete? Está sirviendo los sentimientos de Fluffy Ay, la nubila Eh Abuela, no hay señal Pero toma La nubila Te voy a jugar Ay, ¿esto? Eso Es para ver la novela en HD Ah, qué poderlo ¿Ves? Ahora te va a salir Mira, abuela Ahora te va a salir la novela ahí Sí Ok Mira A ver, dale, dale Muy bien, abuela La novela va de un futbolista Ah, de un futbolista Sí Qué interesante ¿Qué es el futbolista? Le cajoles Ah Muy interesante Elinita ¿Esta es mi habitación entonces? No No Qué bueno Aquí está la novela Uy Y te digo ¿Cómo sigue esto? Eh Tienes que esperar Hasta la siguiente semana Acaba de terminar el episodio Oh, qué porquería Ah Abuela, ¿querés tomar algo? Agüita o algo Dale Dale, querida Sí La que agua, por favor Ok Oh, qué piscina Está un poco tóxica Mira la pileta Mira la pileta Qué linda piscina, querida Abuela, que hay que venir el jardinero Está un poco tóxica Yo me puedo tomar A vivir acá Es más Mira, acá hay uno Allá hay un lugar para que se hagan Hay una cama Oh Hola Ay, no te caigas Abuela, no corras Si hay Quedo con la carrera Con la carrera Digo Ay Mira ¿Te acomoda? Sí Es más Puedo poner mucho vidrios Acá alrededor Acá me hago la cocina Y acá puedo poner la tele Y ver la novela No Pero nadie enchufe a esa abuela ¿Cómo que no? No, y además No me viena Tampoco soy bien Claro, pero no aquí Este es el área de la piscina Y parte del patio Bueno, si queréis vivir en el patio A ver, ¿en qué somos nosotros? ¿En nuestro patio? Bueno, está bien Pues Abuela No seré yo el mejor cocina del mundo Pero primero No está prendido ¿Cómo que no? No Ay, es verdad ¿Cómo te prendo? ¿Por qué tienes papas? ¿Qué? Con M&M's ¿Qué papas? ¿Qué? ¿Qué intentas hacer con eso? Estoy haciendo una sopa de lentejas Abuela Esto no son lentejas Son M&M's Están chocolates Mira ¿Tú? ¿Tú? Ya me parecía que sabía raro ¿Tú? ¿Tú? Esto es tan dulce y yo no hago la leche ¿Cómo que dulce y se agajara de esta abuela? Creo que la abuela ya se le... ¿Es verdad? Enseguiría Ay, lo has juntado con las patatas Tu abuela está sin salar Ay, yo también quiero probar Claro Mira, le tiré a gusto Mi sopa de lentejas Está bueno Está bueno, eh Bueno, queridos Yo la hora de retirarme ¿Te vas? ¿Te vas? Sí, me voy No pasa nada, abuela ¿Sí? ¿Les va a doler mucho? Sí Sí, obvio que sí, abuela Te acompaño Linita, esperen, esperen Permiso, señor Antes me voy un segundito A acariciar a Croqueta Ok Ay, ¿dónde está la Croqueta? Estos mocosos se piensan que van a poder echarme No, no, no Nadie echa, Rita Voy a dejar esto abierto Y voy a irme Queridos Sí La abuela está lista para irse Bueno, abuela, vamos, vení No, la puerta está por acá Pero mi valija, querida Mi valija Bueno, ahora es mía Bueno Adiós, Kani Nos vemos otro día Vámonos, abuela No, no quedate, querido Yo me voy sola Sé tomarme el autobús Bueno Bueno Hasta luego Gracias por la visita Un gusto verte de nuevo Sí, sí, querida Lo que digas Uy, murió la valija Bueno, no importa Linita Después la recogerá Nadie me saca de esta casa Quááááááááááááable ¡Vámonos!